Este 6 de noviembre, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, brindó información relacionada a la emergencia emitida por la comuna tras la amenaza inminente de ETA, un huracán convertido en depresión tropical que se encuentra de salida del territorio centroamericano. Tenemos de otros 42 árboles de manera preventiva que estaban con riesgo de caerse y hacer daños al tendido eléctrico, a propiedad privada. Tenemos 55 albergues activados con capacidad para aproximadamente 1.100 familias. En las últimas horas ya hemos comenzado a recibir familias en albergues de los centros escolares El Progreso, acá en el Distrito 2 de Nicolás J. Brand, del Distrito 5, como parte de nuestro plan preventivo. Solamente son unas 40 personas que estaban albergadas en este momento en dos albergues. Los demás, a Dios gracias, no ha sido necesario activarlos en este momento recibiendo personas. El edil capitalino además recordó que ETA, a pesar de no ingresar directamente al territorio salvadoreño, ha generado algunos contratiempos en comunidades. Hoy también nos encontramos acá en la comunidad Éxodo, 29 de octubre, donde hemos venido a entregar materiales de construcción para el techo de la casa comunal y el reforzamiento de esta estructura. Para las tormentas Amanda y Cristóbal hubo que evacuar gente de esta comunidad, pero tuvimos que llevarlos a otro albergue porque no estaba habilitada o no estaba adecuada la casa comunal. Ahora, con esta instalación que será el día de mañana, pues quedará instalado como otro albergue más, el número 56, que podrá utilizarse en caso que sea necesario para gente de los alrededores de esta zona. Por el momento, el Gran San Salvador no presenta estragos como en anteriores fenómenos naturales registrados en el territorio nacional. Sin embargo, autoridades gubernamentales han recalcado la importancia de seguir de cerca la situación de las lluvias, ya que éstas se mantendrán constantes hasta el próximo domingo. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.